Muy bien, gloria a Dios. Excelente, vamos a empezar entonces el día de hoy, vamos a continuar con el estudio de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 17 al 40, donde estaremos viendo dos palabras que son como las palabras clave dentro de esta predicación o este estudio bíblico y que son obediencia y confianza. Y obviamente va a tener que ver con la obediencia que nosotros, por la gracia del Señor, debemos de esforzarnos en dar al Señor, ¿verdad? Y también lo importante que es para Él que seamos obedientes. Y en segundo lugar, la convicción que debemos de tener independientemente de muchas circunstancias que se nos presentan en la vida, la convicción que debemos de tener de que somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús y que por lo tanto somos discípulos del Señor Jesucristo, seguidores del Señor Jesucristo. Y para esto va a ser muy importante que hagamos una pequeña introducción o resumen de lo que hemos visto de manera muy rápida, recordando que Pablo está mandando una carta a la iglesia de los Corintios, que fue una iglesia que él realmente inició, a la que él abrió puertas por medio de su ministerio. Y posteriormente Pablo recibió una carta donde se hablan, perdón, de algunos problemas que se presentaron o se estaban presentando en la iglesia de Corintios. Recordando que la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos dones, tenía talentos, es decir, era una iglesia bendecida, sobre todo con el mensaje de salvación. Esa es la primera bendición que podemos recibir, la más grande, el mensaje de las Buenas Nuevas y que podamos entenderlo por obra del Espíritu Santo, es un gran regalo de Dios. Sin embargo, con todo esto, pues la iglesia de Corintios estaba con varios problemas internos, problemas que vivía como iglesia y problemas que en la actualidad también seguimos viviendo en diferentes iglesias. Es por eso que la palabra de Dios trasciende las edades, trasciende los tiempos y lo que nosotros encontramos que fue útil para la iglesia de Corintios en su momento, ahora también es útil para nosotros. Le damos muchas gracias a Dios por eso. Hablábamos también que los Corintios vivían bajo una cultura, pues que era con mucha influencia griega y romana, greco-latina, y en ese sentido, en cuestión de la ciudad, pues era una ciudad con demasiados excesos, demasiados desórdenes. Habíamos hablado que imperaba, pues por ejemplo, el materialismo, había un gran, se le daba un gran valor a lo material y también hablábamos que, por ejemplo, había un exceso en el sentido de lo sexual. Hablábamos, por ejemplo, que cuando se hablaba de una mujer que se dedicaba a la prostitución, se le llamaba como una chica corintia, ¿verdad? Así les llegaban a decir y esa era la fama que tenían. Entonces, cuando llega el Evangelio a este lugar en los Corintios, sucede que varios de los cristianos se encontraron en diferentes como polos, por decirlo de alguna manera, o extremos. ¿Cuáles eran esos extremos? Algunos de ellos, como ya hemos venido viendo, incluso desde el capítulo 5, 6 y ahora también la parte inicial del capítulo 7, que vimos el domingo pasado, algunos de ellos ya comenzaban a ver, por ejemplo, al sexo como algo malo, debido al contexto que ellos tenían, que era un contexto donde precisamente se vivía de una forma desordenada la vida sexual. Y entonces, hermanos, en este sentido, algunos que eran más bien un poco más religiosos, empezaron a pensar que si entonces la vida desordenada que llevaban tenían que deshacerse de ella, tal vez iba a ser bueno entre algunas cosas, por ejemplo, ni siquiera casarse para evitar el sexo. Pero entonces Pablo viene y corrige varios de estos aspectos, ¿verdad? Y les hace ver que no es así, les hace ver que el sexo es una bendición dentro del matrimonio, dentro de esa área y empieza a hablar como el esposo y la esposa ya no se pertenecen a sí mismos, sino que ahora se pertenecen uno al otro y esto hace una verdadera bendición en ese sentido o lo hace ser como Dios lo estableció desde un principio. Pero entonces en este contexto que vamos hablando es que vienen los siguientes versículos. Vamos a ver qué es lo que dicen los primeros versículos. Aquí en el capítulo, aquí en los versículos 17 al 19, en el capítulo 7, dice así Una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias, comienza a hablar Pablo Todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo Si algunos de ustedes creyeron en Cristo después de haberse circuncidado no traten de ocultar la circuncisión Si los otros creyeron sin estar circuncidados no tienen por qué circuncidarse Versículo 19 Lo importante no es que uno se circuncide o no sino que obedezca lo que Dios manda Vamos desglosando un poco estos versículos El versículo 17 nos dice que él quiere que sepa la iglesia de Corintios que Pablo quiere que la iglesia de Corintios sepa que todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo Aquí sucede algo muy interesante en el contexto cultural e histórico que estaban viviendo aquí los Corintios Pablo les dice esto porque algunos hermanos que estaban viniendo a la salvación por medio del mensaje del Evangelio de la obra del Espíritu de Dios algunos de ellos empezaron a decir bueno, yo soy un hombre casado entonces como soy casado me distrae mucho mi vida de casado y entonces yo creo que será mejor que me separe de mi esposa para poder servir al Señor mejor y este tipo de pensamientos comenzaron a darse dentro de ese tipo de cultura otros que llegaban como dice también el versículo 18 dice si algunos de ustedes creyeron en Cristo después de haberse circuncidado no traten de ocultar la circuncisión si los otros creyeron sin estar circuncidados no tienen por qué circuncidarse había quienes llegaban bajo un contexto judío es decir, habían sido judíos antes de venir a las buenas nuevas de salvación y otros que pues no lo eran y aquí es muy interesante lo que sucede porque por ejemplo en el caso de los hombres que eran casados y que decían bueno, mejor me separo para dedicarme ahora sí fervientemente al Señor porque me distrae mi esposa o incluso los solteros llegaban a decir no, entonces mejor voy a permanecer soltero no importa que se me queden las habas pero voy a permanecer soltero para poder servir al Señor y empezaban como a generar religiosidades pero muy interesante el versículo 18 porque menciona de la circuncisión esto es algo interesante y lo voy a mencionar con mucho respeto pero para que entendamos la dimensión de esto por ejemplo algunos de ellos judíos que eran circuncidados para todos aquellos que no comprendamos este proceso pues sabemos que es un corte que se tiene que hacer en parte de lo que es la piel del miembro del hombre pero ¿qué sucedía aquí en este caso cuando cortaban esa parte? pues los que venían ya circuncidados incluso llegaban a tratar de estirar esto era una práctica que trataban de hacer trataban de llegar a estirar su piel de su miembro para poder otra vez estar como no circuncidados imagínense era una práctica que tenían trataban diariamente de estirar para que esa piel volviera a cubrir totalmente su miembro y esto era pues una práctica muy exagerada era algo que Dios no les estaba pidiendo para nada y también lo contrario había quienes llegaban y no habían sido circuncidados y pensaban que tenían que circuncidarse y entonces lo hacían pero entonces aquí Pablo les dice por eso les dice lo siguiente dice no todas las mujeres deben permanecer en la condición que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo ni los hombres si alguno de ustedes creyeron en Cristo después de haberse circuncidado no traten de ocultar la circuncisión a eso se refiere a que trataban de ocultar ese corte que habían hecho ya al momento de haber nacido según la tradición judía si los otros creyeron sin estar circuncidados no tienen por qué circuncidarse entonces querían traer circunstancias de tradiciones pero lo llevaban ya a un enfoque religioso estaban tratando de quedar bien con Dios por medio de sus obras sin embargo aquí va algo todavía más profundo porque muy probablemente estas personas no era tanto el anhelo en cuestión de realmente agradar a Dios sino muy probablemente era el anhelo como de ser el mejor el mejor creyente el mejor cristiano en medio de todos los demás como si fuera una competencia tratar de ser un cristiano mejor que otro y ver que un cristiano entonces tiene mejor testimonio entonces yo tengo que ganarle a él o una hermana tiene mejor testimonio y yo tengo que ganarle a ella y esto se convirtió en algo parecido en ese contexto que estaban viviendo los corintios por eso Pablo les comienza a decir esto sin embargo esto va a profundizar todavía más porque dice el versículo 19 lo importante no es que uno se circuncide o no sino que obedezca lo que Dios manda es ahí donde empieza esta palabra importante que veíamos en el título de la predicación obediencia más allá de todo sacrificio más allá de todo aspecto religioso lo que el Señor quiere es obediencia lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo nosotros podemos estar viniendo a la iglesia cada domingo cada domingo cada domingo cada domingo lo cual es bueno y es necesario porque la escritura lo dice pero si nosotros salimos de aquí y no somos obedientes para el Señor entonces eso se convierte en un sacrificio vano un sacrificio que no tiene peso para Dios es un sacrificio que no es relevante para Dios Dios quiere obediencia Él quiere que nosotros seamos obedientes a Él y ahí nosotros encontramos por ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15 que dice el Señor Jesucristo menciona ustedes demostrarán que me aman hay una coma me detengo un poco porque a veces para nosotros al cantar al reunirnos nos es muy fácil decir que amamos a Dios que amamos al Señor Jesús y a veces gritamos amamos al Señor y todos amén si lo amamos pero entonces el Señor Jesucristo dice algo muy enfático como Él solía hacerlo y dice ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos de aquí surgen dos aspectos relevantes el primero es el amar al Señor Jesús ¿cómo vamos a amar al Señor Jesús realmente? de palabra eso es muy precioso es muy bello pero realmente vamos a amar al Señor al obedecerlo y entonces de ahí también surge otro aspecto importante la relevancia de conocer los mandamientos del Señor Jesucristo ahí está el énfasis de que nosotros vayamos constantemente a los evangelios y podamos escuchar todo lo que el Señor Jesucristo predicó todo lo que el Señor Jesucristo enseñó primeramente a sus discípulos aquellos que tenía cerca después también a las multitudes a las que les predicaba e incluso también a los discípulos o seguidores que tuvo que no estaban en su círculo cercano pero todos esos mandamientos todas esas enseñanzas es muy importante que nosotros las podamos siempre estar revisando estar estudiando estar leyendo los evangelios sabemos que tenemos dos evangelios perdón cuatro evangelios en la escritura y estos cuatro evangelios es muy importante que nosotros siempre los estemos leyendo lo más que podamos hermano todas las enseñanzas del Señor Jesucristo después se empezaron a esparcir también a partir del trabajo de los apóstoles y ahí entonces tenemos también las epístolas tenemos las cartas tenemos los libros históricos de la escritura que fueron escritos por diferentes hombres que siguieron al Señor Jesús de manera muy cercana y que varios de ellos fueron apóstoles entonces en este caso podemos ver las enseñanzas del Señor Jesucristo si de verdad queremos amar al Señor debemos aprender cuáles son sus enseñanzas no nos alcanzaría la vida para realmente bajar las enseñanzas del Señor tenerlas todas de una manera bien digerida en nuestra vida por eso es importante que constantemente vayamos a la escritura que constantemente estemos pensando en lo que el Señor Jesucristo nos enseñó hubo una frase en los 70's cuando surgió un movimiento muy interesante en los Estados Unidos que me parece que se llamaba Jesus Culture o Cultura de Jesús y ellos iniciaron una frase que decía What will Jesus do? que quiere decir ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? y en cada decisión de su vida en cada paso de su vida su filosofía era el hacerse esta pregunta ¿Qué haría Jesús? voy a iniciar un negocio en tal cosa o tal área ¿Qué haría Jesús? porque a lo mejor el negocio me puede dejar mucho dinero pero no está haciendo un negocio que sea honrado o por ejemplo ¿Será tiempo de casarme o no será tiempo de casarme? entonces ir al Señor ¿Qué haría Jesús? y en ese sentido es algo muy precioso porque le estamos dando entonces la prioridad al Señor Jesucristo más allá de querer hacer las cosas como nosotros pensamos que deberíamos de hacerlo en nuestro raciocinio humano estamos diciendo ¿Qué haría Jesús? y entonces iríamos a las escrituras y las escrituras sin duda nos van a demostrar qué es lo que haría Jesús al obedecer eso estamos demostrando que amamos al Señor primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice así pero Samuel le dijo a Dios le agrada más que lo obedezcan muy importante esto ese más es muy importante a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales y entonces aquí vemos una comparación que encontramos en el libro de Samuel donde queda claro lo que a Dios le agrada más es decir a Dios le va a agradar que tú traigas ofrendas que tú puedas sacrificar cosas para él pero más allá de eso más allá de eso le va a agradar que le obedezcas eso está por encima de cualquier sacrificio eso está por encima de cualquier ofrenda eso está por encima de cualquier cosa que tú pienses o quieras dar a Dios y es importante mencionarlo porque hay gente sobre todo en la religión tradicional que piensan que por el hecho de ir y pagar un sacrificio entonces van a ser aceptos delante de Dios y entonces Dios los va a amar Dios los va a amar más o así van a mostrar que ellos aman a Dios y hay gente que camina grandes distancias para pagar una manda a Dios o hay gente que hace grandes sacrificios para querer demostrar que pues quiere estar bien con Dios pero aquí nos deja muy claro la escritura que al Señor lo que le agrada es la obediencia a Dios le agrada más que lo obedezcan que importante es entonces que busquemos obedecer al Señor es por eso que lo que vimos en el versículo pasado el versículo 19 de 1 Corintios 7 donde dice lo importante no es que uno se circuncide o no sino que obedezca lo que Dios mande esto va a ir quedando más claro en los siguientes versículos vamos a ir ahora al versículo 20 de 1 Corintios 7 dice cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo versículo 21 si eras esclavo no te preocupes pero si puedes conseguir tu libertad aprovecha la oportunidad porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús Él le dará la libertad del mismo modo el que era libre se convierte en esclavo del Señor cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo pagó un precio muy alto por eso no debemos hacernos esclavos de nadie ante Dios cada uno debe de quedarse como estaba cuando creyó en Cristo entonces aquí comienza Pablo todavía a dejar más en claro este aspecto y es que podría ser que vinieran en ese tiempo delante del Señor por medio del Evangelio personas que tenían mucho dinero personas muy ricas y llegaban al Evangelio y por ahí alguien les llegaba a decir como sucede esto es algo real que llega a suceder llega a suceder no, no, no es que el dinero es malo igual la aplicación como por ejemplo con el aspecto de lo sexual la escritura no nos dice que el dinero sea malo dice que el amor al dinero es el problema entonces aquí llegaban gente que eran ricos y entonces por ahí alguien les decía no, no es que tú debes deshacerte de todas tus riquezas para de verdad ser salvo entonces la gente decía bueno pues entonces me deshago de todo o viceversa llegaba gente muy pobre o gente que inclusive en ese tiempo era esclava y entonces llegaban y se les decía como actualmente también se les llega a decir no si tú ya eres cristiano tú debes de tener mucho dinero porque si no tienes dinero entonces quiere decir que estás mal con Dios entonces quiere decir que no eres cristiano entonces tanto el extremo de decir que debes de vivir en la pobreza extrema como el extremo también de decir que entonces tú debes de ser el hombre más rico si realmente eres cristiano ambos extremos son incorrectos aquí dice Pablo que tú debes de quedarte como estabas cuando creíste en Cristo y ahorita vamos a ver por qué va refiriéndose a esto cada vez más pero entonces dice si eras esclavo no te preocupes pero si puedes conseguir tu libertad aprovecha la oportunidad esto lo podríamos aplicar también en el día de hoy tenemos que recordar algo hermano con mucho respeto lo voy a decir muchos de nosotros somos trabajadores ya de años en algún lugar donde tenemos que seguir reglas donde tenemos un jefe donde tenemos supervisores donde nos llaman la atención cuando no hacemos algo bien bueno es una forma de esclavitud esa es la realidad nosotros estamos sujetos a una persona que nos manda a una institución a una empresa somos esclavos somos siervos de esa empresa de alguna manera u otra pero esto no nos debe de preocupar nadie que pueda venir y decirte no es que sabes que tú le estás regando tú deberías de ser tu propio jefe tú deberías de ir adelante todos esos temas son interesantes y son buenos para quienes les agradan pero en Cristo no tienen relevancia el Señor no está esperando a que tú seas tu propio jefe o el Señor no está esperando tampoco a que si tienes tu empresa entonces te vayas y trabajes en una en una compañía donde tengas jefe no el Señor no está esperando eso volveríamos al contexto el Señor está esperando que le obedezcas que tú le ames a Él que tú le sigas entonces dice el versículo 22 porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús Él le dará la libertad esa es la verdadera libertad Cristo Cristo es la verdadera libertad del mismo modo el que era libre se convierte en esclavo del Señor y esa esclavitud esa es una esclavitud a la que tenemos que estar muy conscientes somos esclavos del Señor el Señor no es nuestro siervo el Señor no es nuestro genio de la lámpara nosotros somos esclavos del Señor estamos para servirle estamos para decirle Señor que quieres que haga estamos para adorarle estamos para honrarle somos sus esclavos y eso nos debería de quedar muy claro hermano somos servidores del Señor Jesucristo y sabe que es lo más precioso que somos servidores a partir de que Él vino a servirnos eso es impresionante Él dejó todo toda su gloria para venir y servirnos y ahora nosotros nos hemos convertido por amor y por su gracia en sus servidores versículo 23 cuando Dios nos hizo libre por medio de la muerte de Cristo pagó un precio muy alto por eso no debemos hacernos esclavos de nadie ante Dios cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo porque a lo mejor pueden surgir afanes como por ejemplo el decir no no es que yo me han dicho me han predicado que si yo soy cristiano tengo que tener mucho dinero en el banco y tengo que traer carro del año y tengo que tener una casa muy en un lugar muy lujoso y si no quiere decir que estoy mal entonces te estás haciendo esclavo de un afán te estás haciendo esclavo de algo que el mundo te dice que debes de tener sabes cuantos cristianos alrededor del mundo hay que probablemente comen una vez al día muchos pero tú y yo no lo alcanzamos a ver y muy probablemente sean cristianos que incluso amen más a Dios que tú o que yo que obedezcan más al Señor que tú o que yo pero están en una situación donde la soberanía de Dios ellos están pasando por una situación complicada pero ellos han sido primeramente redimidos por el Señor y han alcanzado lo más precioso que es eso la redención del Señor repito versículo 24 ante Dios cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo y aquí entonces hace eco el siguiente versículo Gálatas 3 28 cuando también se le escribe a los Gálatas y se les dice así que no importa si son judíos o no lo son si son esclavos o libres o si son hombres o mujeres si están unidos a Jesucristo todos son iguales aquí cobra relevancia entonces este versículo también que no importa si eres judío o no lo son si son esclavos o libres si son hombres o mujeres porque si están unidos a Cristo todos son iguales y en ese sentido de igualdad hermano yo lo diría desde el aspecto espero no equivocarme pero si lo viéramos desde el aspecto legal podríamos pensar que al ser iguales en Cristo todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos si somos iguales en Cristo tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos también los mismos mandamientos a seguir para obedecer al Señor Jesucristo y las mismas promesas que Él nos da promesas tales como por ejemplo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo promesas tales como que Él nos daría de su Espíritu Santo pero junto con ellas todos aquellos mandamientos que el Señor también nos ha entregado y entonces Pablo nos está diciendo les está diciendo a los corintios que en Cristo no importa lo que es el estatus social por ejemplo no importa el estatus social no importa si eres rico o pobre si vives en tal o cual lugar si tienes tal o cual carro en Cristo no importa eso a Cristo no le importa realmente eso de tu vida le importa que lo obedezcas también vamos a darnos cuenta entonces de lo siguiente en el versículo 25 del capítulo 7 de Corintios capítulo 7 versículo 25 ahora va con la misma línea pero con una temática que también mencioné en la introducción que comenzaba a ser preocupante para ellos dice así para los solteros y las solteras no tengo ninguna orden del Señor Jesucristo solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí gracias al amor con que Dios me ha tratado en este versículo 25 hay varios opiniones de varios teólogos o comentaristas que son interesantes hay quienes dicen que incluso Pablo fue casado hay quienes dicen que él tuvo una esposa pero que enviudó hay quienes dicen que no fue casado yo en lo personal yo en lo personal considero que él fue casado ¿por qué? porque a través de lo que le enseña como en este momento donde dice solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí gracias al amor con que Dios me ha tratado pareciera ser que Pablo va a entender que él ha experimentado o que experimentó el amor de una mujer en el sentido de ser su esposa y que muy probablemente esta mujer le amó mucho y Dios le hizo entender la bendición de tener una esposa y también le hizo entender todo lo complejo que es ser casado y tener una esposa esa es la opinión de unos comentaristas yo me apego más a esa sin embargo hay quienes dicen que no fue así que Pablo siempre fue soltero y que esta convicción o este entendimiento del tema de los solteros y los casados lo recibió por obra del Espíritu Santo ambos son interesantes pero entonces aquí da esta opinión Pablo versículo 26 al 27 me parece que los que están casados no deben separarse y que si están solteros no deben casarse estamos viviendo momentos difíciles aquí en estos versículos vemos como primeramente Pablo les dice que a los que están casados no deben separarse ¿por qué? porque como les decía muchos de ellos decían no, no es que para servir al Señor para entregarme con todo mi corazón al Señor y a la obra entonces debo de mejor separarme de mi esposa mejor para entregarme ¿verdad? o las mujeres también no, para servir más al Señor para estar orando más para estar más ayudando a los pobres a los necesitados mejor me separo de mi esposo ¿verdad? y mejor sirvo al Señor y Pablo les dice una vez más en esta connotación de permanecer como veniste a Cristo dice me parece que los que están casados no deben separarse y que si están solteros ahora va con los solteros no deben casarse no deben casarse aquí es la opinión de Pablo repito la opinión de un hombre que probablemente fue casado y que ahora estaba inmerso en el ministerio por un llamado precioso y muy especial del Señor para su vida y entonces él estaba al 100 en el ministerio y por eso está dando este consejo o este tipo como de observación ¿no? y dice ¿por qué? dice estamos viviendo momentos difíciles por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está versículo 28 sin embargo quien se casa y aquí lo aclara es muy bonito como lo aclara sin embargo quien se casa no comete ningún pecado y si una mujer soltera se casa tampoco peca pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos ahorita vamos a hablar más al respecto pero una de las cosas a las que Pablo se refería cuando decía que estaban viviendo momentos difíciles precisamente se refería a lo siguiente en el periodo en el que Pablo está escribiendo esta carta a los corintios estaban ya iniciando algunos tipos de persecuciones muy directas a los creyentes y estaban a más o menos 10 años de una persecución terrible que duraría alrededor de 4 años por parte de Nerón una persecución muy muy horrible una persecución donde decapitaban a los cristianos donde los llevaban al circo romano y eran comidos por bestias por leones por perros una persecución donde eran crucificados donde eran empalados y donde no consideraban si el que era empalado o que era quemado vivo era un niño era un joven o era tal vez algún anciano sino que por el hecho de estar en el en el círculo de los cristianos pues ellos tomaban por igual a cualquier persona independientemente de su edad de su estatus social de lo que fuera Nerón incluso llegó a empalar cristianos en las calles cercanas a su palacio y los prendía en la noche para que fueran las antorchas o las luces que iluminaban sus calles eso era algo terrible eso era algo como de película de terror pues bueno estaban a punto de llegar a ese tipo de situaciones y las comenzaban a vivir muy probablemente Pablo en ese sentido se refería a que mejor se quedaran así como un consejo recuerden como un consejo lo está dando porque a lo mejor él quería evitar que si algunos de ellos llegaban a casarse y tener hijos que sus hijos por ejemplo tuvieran que llegar a esas situaciones o que tuvieran que estar huyendo de un lado para otro sin tener donde establecerse y a lo mejor ni siquiera que comer o una vida con cierta normalidad Pablo decía estamos viviendo tiempos difíciles y eso es interesante de analizar que tiempos estamos viviendo en la actualidad esto te lo digo para que tú medites no en el sentido como le dice Pablo no es una ordenanza esto sino que nos hace entender que tiempos estamos viviendo como para tomar decisiones por ejemplo de casarse y es ahí donde en ese versículo también al final versículo 28 dice sin embargo quien se casa no comete ningún pecado y si una mujer soltera se casa tampoco peca pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos y es aquí donde entonces entramos también en otra circunstancia la de los casados sabes que la realidad es que por ejemplo a veces pensamos que una persona para que pueda servir completamente al Señor de una manera muy muy fuerte debe de estar casado sin duda es algo que le va a ayudar claro que si le va a ayudar porque si la persona con la que se casó es una persona temerosa de Dios ambos van a ser un equipo más fuerte para servir al Señor pero pero aquí hay que entender algo puede ser que algunos solteros decidan permanecer así porque el Señor se los ha establecido se los ha hecho ver de una forma muy clara y ellos tienen el mismo valor de servir al Señor que lo que sería un casado cuando han recibido esa directriz por parte del Señor que ha sido clara atención esta es una directriz que tiene que ser muy clara porque si no también se van a meter en problemas pero entonces cuando un soltero dice no yo puedo servir al Señor ahora yo quiero servir al Señor ahora es el momento de hacerlo incluso también para aquellos que piensan en algún momento de su vida casarse pero que ahora son solteros es uno de los mejores momentos para poder servir al Señor es un momento donde no tienen preocupaciones es un momento donde no tienen otras cosas que hacer y se pueden concentrar en el Señor tristemente los solteros son muy distraídos con infinidad de cosas con las películas románticas de Hollywood con los videojuegos con las redes sociales con infinidad de cosas que son superfluas que no tienen valor y se distraen en vez de enfocarse a servir al Señor es el mejor tiempo en el que pueden servir al Señor de alguna manera u otra por las circunstancias que viven de vida por ser solteros pero que pasa con los casados bueno la realidad es que cuando te casas es una gran bendición de Dios sin duda porque bueno Dios te da en el caso de los hombres te da una mujer y dice la palabra que esa es una bendición por parte de Dios pero la realidad como lo menciona aquí Pablo y que es una de las cosas por las cuales algunos comentaristas también creen que él fue casado la realidad es que también vienen una serie de circunstancias difíciles esa es la realidad cualquier persona que te diga que cuando te cases todo va a ser color de rosa y no vas a tener ningún problema no le creas porque no va a ser así va a haber situaciones complicadas se van a presentar situaciones difíciles yo recuerdo cuando recién nos casamos Azu y yo y ayer platicábamos Azu y yo al respecto que teníamos tal vez un año o menos de casados y al año de casados a Azu le detectaron un problema de salud entonces para nosotros eso fue un golpe muy fuerte porque no esperábamos eso y era un problema de salud ese tipo de problemas que te dejan en la incertidumbre de que podrá pasar con esa situación y recordamos que pues si nos pusimos tristes yo más que Azu creo que Azu tuvo mucha fe pero si fue una situación que nos golpeó hasta que gracias a Dios Azu fue intervenida quirúrgicamente y ese problema gracias al Señor se acabó pero nadie se podía esperar eso en su primer año de matrimonios de matrimonio porque pensaría bueno el año de la luna de miel donde todo va a estar super bien todo va a ser color de rosa y no fue una única circunstancia también en ese primer año recuerdo muy bien que al ir al cine con unos amigos saliendo de ahí nos robaron una camioneta que teníamos era nuestro vehículo para movernos camioneta que nunca más volvemos a recuperar y que para una pareja recién casados créanme que ese tipo de cosas son como un tipo de capital y pues se fue gracias a Dios nosotros estuvimos bien y todo no fue nada violento sino que simplemente salimos del cine y ya no estaba el vehículo son situaciones que se van dando junto con eso también se llegan a presentar situaciones en las que hay diferencias por ahí decía un hermano y me da mucha risa pero decía que cuando te casas entonces ahora si ya son olores colores y sabores entonces esto quiere decir que si tú por ejemplo estabas acostumbrado en tu casa quitarte los calcetines y aventarlos ahí por donde quiera situaciones que muchos hombres aún todavía seguimos peleando con esas situaciones verdad y entonces tu esposa te decía no es que ahí está el canasto échalo en el canasto no te cuesta nada échalo en el canasto y son situaciones que van generando discordias y que tienes que enfrentar y estando en Cristo debes de solucionarlas que quiero decir con esto que no va a ser sencillo ahora en el contexto de servir al Señor aquí nos debe de quedar claro lo siguiente vamos a ver el versículo 29 que es lo que nos dice lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran los que están tristes como si estuvieran alegres los que están alegres como si estuvieran tristes los que compran como si no tuvieran nada los que están sacándole provecho a este mundo como si no se lo sacaran porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir a ver atención aquí con los casados porque yo creo que más de dos tres casados brincaron de alegría cuando leyeron los que estén cuando dice los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran no se refiere a lo que están pensando sino que aquí el contexto es recordemos que el Señor Jesucristo dice que Él quiere que le obedezcamos ¿sabes a qué se refiere aquí el Señor? al momento que nos dice que le obedezcamos parte del obedecerle dice toma tu cruz y sígueme es decir sírveme y Él dice también ya lo sabemos en lo que dice en Mateo ¿verdad? y de hacer discípulos a todas las naciones y enseñarles todas las cosas que yo os he enseñado todo mundo casados solteros pobres ricos chaparros altos gordos y flacos debemos de servir al Señor somos llamados a servir al Señor y entonces que es lo que está diciendo aquí Pablo atención dice los que están casados deben de vivir como si no lo estuvieran atención hombres casados y mujeres casadas si tú estás casado eso no es excusa para que no sirvas al Señor te lo voy a repetir si tú estás casado eso no es una excusa para que tú digas ay es que no puedo servir al Señor porque estoy casado y tengo mil cosas que hacer claro que las tienes que hacer el día de ayer te voy a poner un ejemplo pero lo hago para gloria al Señor amén y para presumirte también un poquito que me la venté de plomero pero ahí te va el día de ayer teníamos ya unos niñitas batallando con el drenaje donde tienen su casa del drenaje de la cocina entonces yo había intentado de diferentes maneras poderlo reparar pero entonces en la mañana yo me levanté verdad y Dariel comúnmente se levanta conmigo porque ahí vamos y nos hacemos un sándwich de mermelada lo que sea y entonces estamos ahí un ratito juntos bueno me levanté ya estuve con Dariel comimos un ratito con Dayana y estábamos muy felices entonces terminamos de hacer todo eso y entonces hermano ah perdón déjame te digo perdón algo más esto te lo repito te lo digo para gracias al Señor en la mañana me levanté porque gracias al Señor los sábados doy una clase de inglés en línea entonces di mi clase ya después se levantó Dariel nos pusimos a desayunar y entonces después de eso ya fui y con la ayuda del Señor le pedí que me ayudara a ver cómo cómo resolví ese problema pues pude resolver el problema estuve arreglando ahí lo que fue el drenaje se destapó el drenaje salió un montón de agua toda sucia ya sabrán cómo olía eso tuvo que limpiar este tuve que echar ahí cloro pinol todo ese asunto para que quedara eso súper bien y ya estábamos felices verdad estábamos felices porque pues ya podíamos lavar los trastes a gusto otra vez en la cocina el agua fluía muy bien todo quedó muy padre muy bien entonces después de eso ya empezamos a preparar también la comida y todo y entonces después de eso fui y estuve terminando la predicación estuve trabajando en eso estuve leyendo estuve investigando estuve escuchando también otros comentarios y después de eso de que comimos y todo Dariel ya tenía su plan Dariel ya estaba pensando en papá vámonos al brincolín a brincar y ahí vamos a brincar al brincolín y después de eso todo lo demás que siga el estar casado implica muchas responsabilidades pero no quiere decir que no puedas servir al Señor si tú realmente quieres amar al Señor Jesucristo y esto va para hombres y mujeres porque las mujeres tienen también muchas actividades que realizar al ser casadas no hay excusa en poder servir al Señor lo que sí debes de pedirle al Señor es la sabiduría para tener el equilibrio el balance y no caer como cayeron aquí los corintios donde ya mejor querían decir zafo y mejor ya no querían estar casados para según ellos poder servir al Señor error error que se ha cometido muchas veces en la iglesia cristiana el pensar que debes primero de enfocarte al ministerio y después a tu casa cuando no debe de ser así debe de haber un equilibrio pero entonces aquí dice los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran es decir sirve al Señor sirve al Señor que eso no te quite esa paz no decir no es que como yo estoy nada más enfocado a mi familia solamente ahí entonces no puedo servir al Señor ese es un extremo peligroso ese es un extremo que no le agrada a Dios hay muchos creyentes muy talentosos hay muchos creyentes que han recibido un llamado de Dios de manera muy directa hay muchos creyentes que Dios les ha equipado con sabiduría pero que no están sirviendo al Señor que lo están dejando a un lado y atención yo no te estoy diciendo repito que hagas un lado a tu familia al contrario honra a Dios amando y sirviendo a tu familia pero no dejes de servir al Señor por eso también dice enseguida versículo 30 los que están tristes como si estuvieran alegres cuánta depresión y ansiedad hay en el cuerpo de Cristo eso a mí me preocupa mucho porque veo y conozco a muchas personas hermano créeme que conozco a muchas personas que por estar en su ansiedad y en su depresión están ahí por años y el Señor les está diciendo oye mira te entregué cinco talentos ponlos a trabajar ponlos por obra pero ellos prefieren seguir tristes prefieren seguir en su depresión prefieren seguir en su ansiedad y dice Pablo los que estén tristes como si estuvieran alegres no dejes que la depresión que la ansiedad te estorbe para servir al Señor porque eso es una cadena es un estorbo nada más enseguida dice también los que están alegres como si estuvieran tristes que también tiene la misma connotación aquellos que solamente están enfocados en los placeres en aquello que te hace sentirte bien verdad no, no, no es que yo no puedo servir ahorita al Señor porque estoy trabajando para comprarme mi Ferrari no, es que ahorita mira nada más déjame compro la casa allá en la colonia bonita y entonces ya comienzo a servir al Señor porque estás buscando nada más eso para ti es alegría es alegría como si estuvieran alegres los que están alegres como si estuvieran tristes dice los que compran como si no tuvieran nada una vez más habla de afanes tengo que poseer tengo que tener esto tengo que tener lo otro y entonces cuando lo tenga ya podré servir al Señor hay mucha gente que piensa así y es triste es triste porque cuando llegan delante de la presencia del Señor entonces lo que habrán hecho como ya lo vimos en otras predicaciones va a ser como paja no va a quemar el fuego rápidamente nada de eso va a ser como oro o piedras preciosas versículo 31 los que están sacándole provecho a este mundo como si no se lo sacaran una vez más hablando del afán de lo material del mundo hacerle un lado mejor para servir al Señor dice porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir y entonces aquí hablamos de ese aspecto del aspecto de no estar afanados o preocupados Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7 dice no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo no te preocupes por nada no te afanes en eso no te afanes en los quehaceres o los van y vienes de la vida la vida va a tener muchos problemas que resolver la vida va a tener muchos afanes encrucijadas pero que tenemos que hacer entonces dice la escritura más bien tenemos que orar y pedirle a Dios que todo lo que necesitemos y ser agradecidos para que entonces tengamos la paz de Dios va a haber situaciones así ora entonces cuando tengas situaciones complicadas que están afanándote ora a Dios hoy más que nunca en este momento de contingencia de pandemia es el momento en que más deberíamos estar orando a Dios y de esa manera pedirle que Él nos dé su paz y créeme es una paz que no alcanza a entender la gente porque la gente puede decir oye pero no te preocupa que te puedas enfermar y lo que te pueda pasar cuando te enfermes y a lo mejor tú puedes decir pues me preocupa pero eso lo dejo en las manos del Señor oro es decir ahí va a estar pero yo digo Señor mira bien esto y mejor lo dejo en Ti me deshago de eso y mejor te pido Dios que Tú me ayudes y entonces viene esa paz a tu vida esa paz que el mundo no alcanza a comprender pero que protege precisamente nuestro corazón y nuestro entendimiento y entonces es que en los versículos 32 al 34 nos dice lo siguiente en 1 Corintios 7 fíjate muy bien porque dice todo esto Pablo como ya te lo mencioné verdad el hecho de no afanarnos dice entonces ahí en versículo 32-34 yo quisiera no verlos preocupados fíjense muy bien los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle está hablando una vez más en ese sentido de casarse o no ahora después dice también las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan estamos una vez más hablando de la vida como soltero y aquí quiero pausar un poco chicos muchachas no se estén afanando en casarse claro que es bueno con esto también no quiero decir que los que estén lentos se alenten más no lo que quiero decir aquí es que no sea un afán no tiene por qué ser una preocupación también conozco muchachas y jóvenes que están súper preocupados por la persona que Dios tiene para ellos y eso les quita mucho tiempo en su mente los lleva a tristezas los lleva a depresiones los lleva a ansiedad los lleva a situaciones romanticoides que las que terminan pues todo fuera de lugar y qué es lo que debes de hacer preocuparte por servir al Señor ocuparte en eso ocúpate en eso dice el Señor que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura en el tiempo de Dios llegará esa persona para ti obviamente tú vas a hacer lo que tengas que hacer al respecto verdad si algún día te invitan a una reunión de jóvenes cristianos de diferentes iglesias pues ve no sabes si ahí puedes conocer a la mujer o el hombre que Dios tiene para ti pero que no sea tu afán ir para eso sino que vas a ir porque vas a buscar del Señor y vas a buscar crecer en tu familia en Cristo pero entonces aquí dice de esa manera Pablo dice que él no quiere ver los preocupados porque los solteros se preocupan de las cosas de Dios y cómo agradarle las viudas también y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan y aquí viene la diferencia en cambio los casados los casados lo voy a decir así nos preocupamos por las cosas de este mundo y por agradar a nuestra propia esposa también las casadas lo mismo que las jóvenes comprometidas se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo por eso tiene que pensar en distintas cosas a la vez los casados hermanos la verdad es que tenemos que pensar en muchas cosas a la vez esa es la realidad joven si tú te piensas casar algún día prepárate porque vas a tener que pensar en muchas cosas a la vez vas a tener que pensar en cómo poder hacer feliz a tu esposa porque eso es una cosa que tienes que buscar hacer pero también vas a tener que pensar en cómo programarte para seguir sirviendo al Señor tienes que pensar en ambas cosas entonces viene el versículo 35 no les digo todo esto para complicarles la vida yo creo que ya nos queda más que claro que esa era la intención de Pablo no les digo todo esto para complicarles la vida sino para ayudarlos a vivir correctamente atención aquí ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo me llaman mucho la atención esos dos aspectos vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo para amar a Dios por encima de todo es necesario conocerle más es donde entra en acción la teología es donde entra en acción la oración es donde entra en acción el estudio de la escritura conocer más a Dios para amarle por encima de todo porque al conocer más y más a Dios con un corazón honesto seguramente vas a amarlo más y más y por encima de todo pero también nos dice aquí Pablo para ayudarnos a vivir correctamente y eso es lo que la escritura también nos hace nos ayuda a vivir correctamente y lo vemos aquí con claridad Pablo lo está diciendo está diciendo que si te vas a casar nada más recuerda algo tienes que estar bien ahí con tu casa tienes que estar bien con tu esposa y tienes que seguir sirviendo al Señor entonces va a ser más complicado pero no es que sea malo a diferencia de los solteros solteros si ustedes siguen solteros pues van a tener todo el tiempo van a tener todos los recursos nadie les va a estar diciendo que horas llegas a la casa nadie les va a estar diciendo tráite la despensa lo que sea vas a poder servir al Señor pero si de veras lo quieres hacer porque como decía muchos solteros están bien distraídos y están en como se dice en otro lado pues están en otro lado en vez de estar enfocándose a buscar servir al Señor versículo 36 sin embargo si un hombre está comprometido con su novia y piensa ahí va a solteros que lo mejor es casarse con ella porque ya tiene edad para hacerlo que se casen pues no están pecando pero si alguno no se siente obligado a casarse y atención muchachos y muchachas pero si alguno no se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos hará bien en no casarse así que quien se casa hace bien y quien no se casa hace mejor en Mateo capítulo 19 versículos 10 al 12 el Señor Jesucristo habla algo al respecto un versículo una parte que ha sido muchas veces mal interpretada pero que ahorita la podemos interpretar perfectamente en base al contexto también de Corintios Mateo 19 10 al 12 dice los discípulos le dijeron a Jesús atención verdad porque los discípulos varios de ellos eran casados y a lo mejor no les estaba yendo tan bien en su matrimonio atención los discípulos le dijeron a Jesús si eso pasa entre el esposo y la esposa a lo mejor sería no casarse ¿sabes por qué? porque el contexto aquí era que los fariseos le estaban diciendo a Jesús oye Jesús ¿por qué fue que Moisés permitió carta de divorcio con cualquier este ¿cómo se llama? excusa ¿por qué? porque ellos lo que hacían era que no es que a mi esposa ya se le queman mucho los frijoles entonces mejor quiero otra que no se le quemen y le daban carta de divorcio y órale y la pobre ya quedaba fuera ¿no? o no es que a mi esposa no es que como que ya las curvas que tenía ya como que no se le ven igual y se le ven mejor a esta otra hermana ¿no? entonces mejor ya y entonces carta de divorcio es decir por circunstancias muy tontas que nacían de un corazón necio y entonces ahí en ese caso Jesús les dice pues les tengo una noticia Dios no quiere eso Dios no quiere el divorcio porque desde un principio estableció que fueran una sola carne y entonces mientras Jesús hablaba con los con los fariseos los discípulos estaban escuchando y pues les estaban cayendo también las pedradas y entonces dijeron ellos también oye señor pues si eso pasa entre el esposo y la esposa pues lo mejor sería no casarse mejor ¿verdad? y Jesús les contestó esta enseñanza solo la entienden las personas a quienes Dios les da como regalo el no casarse a quienes Dios les da como regalo el no casarse es cierto que algunos no pueden casarse porque desde antes de nacer tienen algo que se los impide aquí está hablando desde el aspecto biológico muy interesante y también dice otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo había personas que eran eunucos aquí está hablando de los eunucos y a quienes se les castraba los reyes tenían hombres que cuidaban de sus muchas esposas en sus arenes pero para que estos hombres no tuvieran relaciones con esas mujeres lo que hacían era entonces precisamente un proceso quirúrgico ya se me estaba olvidando pero es decir los castraban esa es la palabra los castraban para que no tuvieran nada que ver con las con las esposas que cuidaban verdad y entonces eso se refiere a esos eunucos otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo pero también hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios para atención para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios no quiere decir que los demás no debamos de trabajar no pero la diferencia es que vamos a estar bendiciendo a nuestra familia sirviendo a nuestra familia y honrando y bendiciendo al Señor también entonces dice por eso esta enseñanza es solo para quienes decidan vivir así entonces muchachos en pocas palabras si ustedes en lo profundo de su ser saben que no van a aguantar sin estar casados pues mejor cásense pero sigan sirviendo al Señor nada de que bueno pues entonces no me caso acabo que de todas formas estoy sirviendo a Dios no hay que servir al Señor hay diferentes llamados hay diferentes formas de hacerlo y podemos hacerlo por eso los hombres debemos de levantarnos cada día más y más para generar grupos en las iglesias donde podamos poner nuestros talentos podamos poner nuestros servicios para honra del Señor y para bendición de la iglesia sin descuidar nuestra casa sin descuidar nuestra esposa sin descuidar a nuestros hijos versículo 39 del capítulo 7 de primera de Corintios la casada está unida a su esposo mientras el esposo vive pero si el esposo muere ella queda en libertad de casarse con cualquier con cualquier hombre con tal de que sea cristiano muy interesante verdad aquí recuerden les está hablando ya a los creyentes ok a los creyentes entonces repito la casada está unida a su esposo mientras él vive pero si el esposo muere ella queda en libertad de casarse con cualquier hombre con tal de que sea cristiano hermana si tú eres viuda y tú tu anhelo en tu corazón es volverte a casar está bien pero cásate con un hombre cristiano por favor porque luego se comete cada error por casarse con un hombre que no sea creyente ya tú siendo creyente y resulta que se vuelve en un infierno esa relación versículo 40 sin embargo creo que sería más feliz si no volviera a casarse me permito opinar pues creo que yo también tengo el espíritu de dios porque dice esto pablo una vez más porque le está diciendo pues para qué te metes otra vez en problemas verdad mejor quédate así para que otra vez te metes en situaciones donde tienes que quedar bien con tu esposo donde cuando él llegue tienes que tenerle pues la casa lo más confortable posible comida donde tienes que amarle con tu corazón donde vas a tener que dividirte tu dinero ya no va a ser nada más para ti sino para la casa etcétera etcétera entonces aquí pablo dice sin embargo creo que sería más feliz si no volviera a casarse y todavía más con el contexto que estamos va a ser una mujer que sea viuda va a poder servir mejor al señor sin casarse esa es la realidad pero entonces aquí pablo hace las dos concesiones dice si te quieres casar cásate pero con un hombre cristiano pero toma en cuenta verdad que vas a ser más feliz si no te volvieras a casar a diferencia de lo que diría pues hollywood verdad y todo el ambiente romántico que a veces vivimos todo el contexto de lo que hablamos aquí nos dice una cosa lo que nos dice es lo siguiente nosotros hemos sido redimidos por el señor y al ser redimidos por él lo que él quiere es que nosotros le obedezcamos y que tengamos la convicción de que somos sus servidores de que si somos ricos o pobres de que si somos esclavos o libres de que si somos casados o solteros nosotros hemos sido llamados para servir al señor y esa es una convicción que nos que debemos de tener muy fuerte y nos debe de llevar a obedecer al señor una convicción de que él nos ha redimido que él es nuestro señor que nos compró a precio muy alto y por lo tanto nos debemos a él que si tienes problemas en la vida que si hay circunstancias que te hacen deprimirte o te hacen ponerte ansioso en el nombre del señor jesús échalas a un lado y sigue buscando el servir al señor que esas cosas ya no te estorben que esas cosas ya no te quieran impedir buscar el propósito que dios tiene para tu vida y el propósito principal que dios que dios tiene para tu vida es que le sirvas que le sirvas ya al ser redimido tú te conviertes en un ciudadano de su reino recuérdalo y al ser un ciudadano de su reino entonces tú te debes de someter tú y yo debemos de someternos a los estatutos a los estándares a las leyes de ese reino un reino donde hay derechos pero hay también obligaciones para con nuestro señor un reino que tiene un rey el señor jesucristo y tú y yo hemos sido llamados para servirle así hermano que en pocas palabras estés como estés tú has sido llamado a servir al señor vamos a orar al señor padre te damos muchas gracias en esta tarde por la bendición de tu palabra gracias señor porque nos has redimido gracias señor porque nos has alcanzado y nos has comprado a precio muy alto señor ayúdanos a valorar ayúdanos a ser agradecidos por ese precioso precio que tú has pagado por nosotros y te pedimos que los afanes de la vida señor las circunstancias que a veces nosotros mismos nos auto imponemos no permitas que eso nos estorbe para poderte servir estamos aquí y queremos servirte los que somos casados queremos servirte los que son solteros quieren servirte señor los que son ricos o pobres los que están pasando por situaciones difíciles en la vida o por situaciones de prosperidad lo que sea queremos servirte señor al comprarnos no solamente nos has salvado sino que nos has hecho tus siervos nos has hecho tus esclavos aquí estamos señor para servirte a ti señor ayúdanos porque sabemos que necesitamos mucho de tu espíritu santo necesitamos mucho de tu palabra para servirte señor y poner los dones los talentos el llamado que tú nos has dado a tu disposición señor y no poner más excusas sino decir señor eme aquí yo iré ayúdanos padre en el nombre de Jesús amén y amén muy bien hermanos pues hermanos el señor les bendiga que el señor les guarde mucho en esta semana y primeramente Dios nos vemos una vez más como mencionó Memo en línea la próxima semana el próximo domingo y ya el domingo 13 de diciembre con el favor del señor nos vemos otra vez aquí de manera presencial recordando también hermanos que solamente vamos a tener permitido el 50% de la afluencia en la congregación lo que estábamos ya llevando con normalidad ok Dios les bendiga mucho hermanos que tengan muy bonito domingo bye